¡Hola a todos gente! ¿Dónde estáis? Soy Benzequero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal de nuevo vídeo de Fall Guys En el vídeo de hoy gente, estamos jugando con la skin más rara de Fall Guys Y yo creo que por una simple razón que vosotros veréis en el vídeo, esta skin pues es la más rara y con mucha diferencia Estamos jugando con la skin de Among Us en naranja, que se llama ¿Qué sombrero? en Fall Guys Y esta skin vale mucho, muchos de vosotros todavía no sabéis cómo se hace Pero si jugáis partidas con la skin, cada X partidas, vale, una de cada 10 partidas os sale el Among Us muerto Os sale el Among Us con el hueso y es una skin súper pequeña, que es mitad de cuerpo de un Among Us y es muy muy extraña La verdad es que variantes de Fall Guys, de medidas y tal, solamente tenemos dos en el juego Una que es esta de la Among Us que es súper pequeña y otro que es al revés, otro es el Grandis que es el Fall Guys súper alto Y por eso mismo gente, he querido jugar una partida con esta skin tan rara para conseguir una victoria y para que todo el mundo sepa que existe Y nada gente, dejad un like, que se agradezco mucho, suscribiros al canal de YouTube, nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao Adiós Bueno gente, llevo un rato buscando la skin para que me saliese porque la verdad es que tienes que estar reiniciando todo el rato hasta que te toque Y nada, vamos a intentar ganar una partida con la skin del Among Us cortado y nada, vamos a darle caña Es súper graciosa la skin que lleve las manos ahí como flotando en el aire, tío, eso está muy guapo la verdad Vale, seguimos por aquí, perfecto, vamos por aquí Simplemente esta skin, como he dicho antes en el vídeo, la única forma de conseguir jugar con ella es pues tener la skin de la Among Us completa las dos partes Y meteros en una partida y aleatoriamente os tocará la skin cortada por la mitad O sea, no tenéis que hacer nada, simplemente pues meteros con la skin y os toca, y ya está Vale, pues primera ronda gente, vamos allá, primera ronda clasificamos, vamos a la siguiente Ok, segunda ronda con los tres palitos en festival, no festival, no, coño, me digo, en club del salto Hostia, tres palos y frutas, bueno, vamos a hacer la estrategia de correr todo el rato Oye, mola un montón, eh, la skin esta, tío, skiniate esto Qué pequeñito, Dios mío La hitbox de la skin es la misma que un personaje normal y corriente O sea, vosotros si saltáis, no saltáis en el hueso Saltáis realmente en el aire, flotando un poco más arriba del hueso Donde sería una cabeza normal de un falga, y sabes Vale, esto por aquí, perfecto Cuidado la fresa, esto por aquí Mal agarrado, de lujo Perfecto, a ver si nos podemos salvar Y perfecto, vaya, no sé ni cómo me he salvado, la verdad Me ha agarrado alguien y he sobrevivido de milagro Así que bueno, ahí estamos Vamos allá, ok, seguimos gente, vamos allá Vamos a ir con la prueba de las colitas individual Ok, vamos a ver si podemos pillar una cola de alguien Por ejemplo, pues, este tío de aquí Bueno, de alguien de estos, perfecto Me la llevo, subimos Vale, puede ser que, a ver Vale, me ha parecido que no me daba el ventilador Pero claro, sí, sí me da, sí me da Imagina que no te da el ventilador con esta skin Nada, me vuelvo loco A ver si podemos subirnos aquí arriba Hostia, la hitbox de la skin es O sea, es la misma Pero visualmente es como raro, ¿sabes? Subirse al palo Ahí, perfecto Y ahora Es que Es mitad de skin con cola Tío, what the fuck Qué raro Corre, sube Vale, bien Corre, corre, corre Vale, nos vamos por aquí Perfecto Vamos, bien Ahora saltamos Nos volvemos a subir arriba Vale, estamos chill de momento Si viene alguien saltamos y nos vamos De momento nadie nos ve Estamos tranquilos aquí Para que nos quiten la cola Debería venir alguien allá arriba Y saltar aquí arriba Vale 18 segundos Aguantamos Seguimos Este tío viene para aquí Y venía para aquí, ¿no? No lo sé Bueno, o no A ver si puedo subir otra vez La lío Uf Uf, uf Casi la lío Casi la lío Vale, ok Estamos Yis, gente Siguiente ronda Vamos a ver qué toca Yo creo que faltará Una ronda más Y después final Así que vamos allá Ok Estamos en la última prueba Rodado y hundido Con la skin De la mitad de la monga Ahí con el huesito Así que Vamos a ello Va Vamos a ver Vamos a ver Esto por aquí Vale Vamos a ver Si podemos ganarla De momento Voy bien a los nombres De la gente No me suena ninguno La verdad No sé Vamos a ver Si podemos ganarla Fácilmente Vale Por lo que veo De momento No hay saltos Largos De momento Eso me gusta Vamos a ver Si empieza a morir Gente Que no lleguen Muchos ahí A la ronda Finales Que luego Por bodyblock F ¿Sabes? Que pequeñito soy Tío, mira eso Es que vaya skin Tío Creo que Después de esta skin No hay ninguna Tan rara Yo creo que es la más rara De Fall Guys O sea Que skin es más rara Que esta realmente Ninguna O sea Que tenga una forma Extraña O que Bueno La larga A lo mejor ¿No? Estamos acostumbrados A Fall Guys De tamaño estándar Y El Grandis Creo que se llama La skin esta Que es como un Fall Guys Grande Que es más largo Luego está esta Que es más pequeña Que todas las demás Pero luego ya De lo demás Yo creo que no hay nada Así Muy extraño Que sea Muy diferente ¿Sabes? A lo que es Una skin de Fall Guys Normal Esto por aquí Esto por aquí Vale Perfecto Han muerto dos Ya Vamos a ver si muere Una persona Por cada ciclo De rodillos Aquí acaba el ciclo Siguiente ciclo Vamos a ver Oye Creo 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 Que ha tocado La variación Donde un anillo Un anillo Iba a decir Un rodillo Va más rápido Que el otro Creo No estoy seguro Es que cuando hay El ¿Cómo se llama? Cuando hay el Esto A ver No lo sé No sé Ahora mismo Voy fumado Yo creo Vale Esto por aquí Perfecto Otro muerto Quedan dos Vamos a ver Si conseguimos la win Esto por aquí Perfecto Vale A ver si se mueren Va Vale Faltan dos personas Esto por aquí Venga va Hay uno que va Por ahí Eh Ha muerto uno Falta este Y se acabó La partida Victoria Con la skin De Among Us Saldrán cortada Por aquí También Hostia Que guapo Pero que guapo Tío Bueno gente Pues ganamos Con la skin De Among Us Cortada por la mitad Del Among Us Canaver Y nada gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejad un like Que sale de mucho Y nos vemos En el siguiente Chao chao Adiós Tema mujeres Tema sexo ¿Cómo venimos por ahí? Yo vengo flojo Por ejemplo Yo no vengo A calardear ¿No? Solamente quiero saber Yo soy Escuchame Yo estoy todo el día Arrascándome las pelotas Yo no cojo ¿Ok? Yo no soy Indicado para hablar Pero bueno Quiero saber vos Con tu vida Dentro de todo Dedicada Hoy en día Al Fall Guys ¿Cómo viene ese tema? Eh 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 ¡Gracias!